Uruguay despidió el jueves a la militante comunista Amelia Sanjurjo, detenida y desaparecida durante la última dictadura entre 1973 y 1985. Sus restos mortales fueron hallados hace exactamente un año en un predio militar, aunque su identidad recién pudo confirmarse la semana pasada. Fue realizado un homenaje en la Universidad de la República en Montevideo, convocado por la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Significa para las personas que nacimos en la época de la dictadura uruguaya, significa muchas cosas, significa saber que hubo gente antes que nosotros que peleó por un país más solidario, más justo y que el fascismo terminó con su vida. Y bueno, que 50 años después podamos despedir sus restos es algo movilizante para todas y para todos. Amelia Sanjurjo Casal tenía 40 años cuando fue detenida el 2 de noviembre de 1977 en la vía pública en Montevideo. Era vendedora de libros, militaba en el barrio Colón y estaba embarazada. Según información oficial, habría fallecido seis días después de su secuestro, golpeada al ser llevada a una sesión de tortura en La Tablada, sede del organismo coordinador de operaciones antisubversivas. Sus restos fueron encontrados el 6 de junio de 2023 en el Batallón 14 del Ejército, a 25 kilómetros de Montevideo. Pero su identidad se confirmó el 28 de mayo pasado por falta de material genético de parientes directos. La cifra oficial de desaparecidos por acciones del Estado uruguayo entre 1968 y 1985, que abarca la aplicación de medidas de excepción por la violencia política y social y la posterior dictadura, es de 197 personas, la gran mayoría detenidas en Argentina por la colaboración entre regímenes de facto. Es necesario, es necesario que el país mismo lo busque y que los responsables hablen, porque el pueblo necesita, los familiares necesitan, entonces dejar una florcita y saber que los encontraron, no puede ser que sigan desaparecidos. De los desaparecidos, una treintena fueron identificados, siete de ellos en Uruguay, de los cuales Sanjurjo es la primera mujer.